En el momento que se inauguró este centro, pues dio un vuelco para mí la vida. Vengo a la biblioteca desde hace 8 o 9 años. He descubierto en los libros mundos que nunca podré visitar por mucho que viaje. Pues lo que más me gusta de la biblioteca, sinceramente, es la variedad de los libros. Es un recurso donde no hace falta tener ni un estatus social, ni unos conocimientos, nada. Es como el club donde hay más socios de toda la ideología. Pues yo el trato que tenía con los usuarios, éramos como una familia. Me gusta venir a la biblioteca para leer y hacer los deberes. La idea es justamente esa, ¿no? Convertir la biblioteca en algo atractivo. Lo que más me gusta de la biblioteca es leer cuentos o a los ordenadores y no sé qué más. Es un lugar donde se puede estudiar, aprender, encontrar nueva gente y, digamos, encontrarse con la lectura y con un mundo de concentración y de relación. Me ilusiona tanto esta obra y enseñarla a todo el que la quiera ver que me olvido que estoy en una biblioteca. Me ilusiona tanto esta obra de la biblioteca. Si te llega apasionada la lectura, te falta tiempo para coger el libro. Necesitas mucho tiempo. Cada día más. Pero bueno, siempre con el agrado y el disfrute que supone la biblioteca para los 8-7 de Cibargo. Muy deseable. Estamos en tiempo de crisis y ahora mismo todo vale dinero. Esto es lo único totalmente gratis. Tengo algunos amigos que ya leen algunos libros, pero se los compran y les diría que aquí tienen todo lo que quieran, que vengan. Te pasas aquí la tarde y si no te lo terminas te lo llevas a casa. Está muy bien. Que vengan, que aquí pueden leer todo lo que quieran y pueden coger los libros y que se lo pueden pasar bien. Es muy divertido. Leer es de lo más agradable que hay para el cuerpo y para la mente. No debemos olvidar que esta biblioteca es lo que es gracias a todo el personal que trabaja en la biblioteca. Un lugar tranquilo donde poder encontrarse con un buen libro. Cuando la libertad es perseguida, se refugia en los libros. Un lugar tranquilo donde poder encontrarse con un buen libro.